Los juegos retro en la actualidad han tomado gran popularidad, la mayoría de las veces es por nostalgia pura. Sin embargo, con los juegos de terror el sentimiento es distinto, haciéndonos recordar el miedo que nos provocaba al jugar solos, de noche y hasta en ocasiones terminando con pesadillas. Estos son los mejores juegos de terror edición retro. Antes de empezar me gustaría mencionar que en la lista no mencionamos los juegos más populares como Silent Hill, Resident ni Castlevania, esto para darle oportunidad a otros no tan conocidos. Para estos juegos tenemos otro top que te invitamos a ver al terminar este video. 7. Sweet Home Sweet Home es un RPG creado por Capcom para la Famicom. Este juego podría considerarse la principal inspiración y referencia para la creación de la saga de Resident Evil, o inclusive para el género del survival horror. El juego está basado en la película con el mismo nombre y originalmente fue pensado para publicitar la película, ya que ambos se tenían pensado estrenar la misma fecha. La historia se basa en un grupo de 5 personas que intentan realizar un documental acerca de una mansión abandonada. Sin embargo, al entrar, por alguna razón la entrada se bloquea y deben de buscar la manera de escapar. Al poco tiempo se dan cuenta que la mansión está embrujada y dentro habitan criaturas extrañas. Sweet Home solo apareció para el mercado japonés, sin embargo, como es común en estos tiempos, podemos encontrar el juego traducido en inglés y hasta en español. Cada personaje cuenta con habilidades únicas que nos harán ir superando cada batalla, puzzle y todo tipo de retos, por lo que cada personaje tiene una importancia crucial en esta aventura. La mala noticia es que si alguno de los personajes muere, este no puede ser revivido, por lo que debemos terminar la aventura sin él. Cuenta con 5 finales diferentes y cada uno depende con la cantidad de personajes que lo terminemos. Su ambientación y dinámicas fueron muy innovadoras para su época. 6. Clock Tower Clock Tower salió para la Super Famicom y es un point and click desarrollado por la desaparecida compañía Human Entertainment. Cuenta con una gran historia, que solo te daré la premisa para que tengas alguna idea de qué va. Se desarrolla en torno a la protagonista Jessica Simpson, una huérfana procedente del orfanato, la cual es adoptada junto con otras chicas por un hombre llamado Simon Burrows. Estas están por mudarse a su mansión, llamada Clock Tower. Al llegar ahí, todas deben de esperar en una habitación. Mientras tanto, Jessica, la curiosa Simpson, se separa de los demás para dar un vistazo a la mansión. Cuando regresa, se da cuenta que todas han desaparecido. Durante el juego, tomamos el papel de Jessica y debemos descubrir qué ha sucedido con sus amigas. Saber qué es lo que ocurre en la mansión y enfrentarnos a un asesino que nos estará acechando. No contamos con ningún arma, sino que debemos huir o escondernos para sobrevivir. Clock Tower cuenta con 10 finales diferentes. Cada uno se basa en la cantidad de notas que logremos encontrar por la mansión, por lo que esto le da un alto grado de rejugabilidad. A pesar de que este juego no apareció en Occidente, dos años después salió una versión para PlayStation y más tarde salió para Windows 95, que como era de esperarse, esta fue la versión más cómoda de jugar porque utilizabas el ratón. El juego fue realizado con poco presupuesto, con la justificación de que no tenían muchas esperanzas con este tipo de juegos. Sin embargo, a pesar de eso, el equipo demostró que aún con poco presupuesto se puede crear un gran juego de terror. Número 5. The Haunting. The Haunting no necesariamente se considera un juego de miedo, sino más bien de comedia. Sin embargo, sí entra en la categoría de terror por su ambientación. La historia es básica, pero poco convencional. Esta se desarrolla con el protagonista Poltergeist, que murió en un accidente por una patineta defectuosa. Su misión es atemorizar y buscar venganza contra el dueño de la empresa y su familia, quienes están involucrados en el negocio de las patinetas. El objetivo es hacer que huyan de la casa moviendo objetos, asustándolos o activando trampas. Algo que cabe destacar son las formas creativas en las que puedes asustar a la familia. El juego se destaca por su enfoque cómico. A pesar de no tener mucho éxito en ventas, sí se ha vuelto un juego de culto por su original estilo de juego. Tiene un soundtrack decente, logrando ese equilibrio entre lo cómico y espeluznante. También tiene un buen nivel de dificultad, ya que es necesario algo de estrategia para lograr que toda la familia abandone la casa. Este juego me recuerda sin duda a la película de Beetlejuice. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a que te suscribas y dejarnos tu like, eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Número 4. System Shock 2. La segunda entrega de System Shock es un RPG terror creado para la PC en el 99. La trama se desarrolla en una nave espacial en un mundo Cyberpunk del año 2114. Nos pondremos en la piel de un soldado cuya misión es detener un brote de infección genética controlada por una IA llamada Shodan. Esta infección se propaga controlando a todos los tripulantes a su paso, sembrando el caos en toda la nave. La jugabilidad se basa en la exploración y acción en primera persona. Cuenta con un sistema que te permite expandir tu inventario y perfeccionar tus habilidades a lo largo del juego. El ambiente de juego es muy inmersivo, en donde la soledad, los sonidos de la nave y la voz de Shodan harán que estés atento en cada momento. Cuenta con múltiples rutas, por lo que cada decisión que tomes afectará el desarrollo del resto de la historia. El juego provoca esa sensación de inseguridad que te hará estar atento al entrar en cada habitación y cuando estás resolviendo algún acertijo, hackeando alguna consola o viendo algún inventario en el juego, éste no se pausa, por lo que deberás estar aún más alerta para no ser atacado. La saga de System Shock es el sucesor espiritual de lo que ahora conocemos como Bioshock. 3. Splatterhouse 2 Splatterhouse 2 es un juego de 1992 del Sega Genesis. La historia es continuación de la primera parte. Básicamente controlamos a Rick, que en la primera parte no pudimos salvar a su novia Jennifer. Sin embargo, de repente la máscara aparece ante Rick y lo tienta a encontrar la casa. Le menciona que Jennifer aún puede salvarse. Es un beat'em up donde debemos ir luchando contra monstruos deformes y grotescos. El juego se caracteriza por ser algo god y violento. Es uno de estos juegos que tus papás no te dejaban jugarlo o lo hacías escondidas. Cuenta con 8 niveles y en cada nivel hay un jefe. Es considerado un juego difícil, aunque por suerte el juego cuenta con continuos ilimitados. Splatterhouse 2 fue elogiado por sus gráficos detallados y animaciones fluidas en comparación con su predecesor. Los diseños de personajes y enemigos fueron notables por su nivel de detalle en una consola de 16 bits. Algunas versiones del juego fueron censuradas para cumplir con las restricciones de contenido. En particular se hicieron cambios en las animaciones de violencia extrema para cumplir con las políticas de algunas regiones, aunque estas censuras no afectaron significativamente la experiencia general del juego. 2. Eternal Darnex Eternal Darnex es un videojuego de terror en tercera persona exclusivo para la Gamecube. En la historia asumimos el personaje de Alexandra Roivas, una joven que investiga el brutal asesinato de su abuelo, Edward Roivas. Mientras Alexandra explora la mansión ancestral, descubre un misterioso libro creado con piel humana llamado El Libro de las Tinieblas. Al abrir el libro, este nos transportará a través del tiempo y espacio, viviendo las vidas y horrores de diferentes personajes a lo largo de la historia. A medida que nos sumergimos en estas historias, descubriremos una trama épica que involucra seres antiguos, magia oscura y un conflicto cósmico que ha perdurado durante siglos. A lo largo del juego, nos enfrentamos a criaturas sobrenaturales y deberemos resolver acertijos mientras luchamos por mantener la cordura. Lo que hace que Eternal Darnex sea único es su innovador sistema de locura. A medida que nos encontramos con fuerzas sobrenaturales, nuestra cordura se verá comprometida. Esto lleva efectos psicológicos perturbadores como ilusiones y distorsiones del entorno, que también afectan al jugador. Eternal Darkness tiene múltiples finales, y el mejor es cuando logras explorar todas las historias y áreas ocultas. El juego está lleno de referencias a obras literarias, mitos y cultura popular. Estos incluyen citas de Alan Paul y Lovecraft, así como elementos de mitología sumeri romana. Antes de pasar al primer puesto te dejamos algunos otros títulos que vale la pena mencionar. Número 1. Alone in the Dark. Alone in the Dark definitivamente debe estar en esta lista, ya que es considerado el papá del survivor horror, y ha sido influencia para las sagas más grandes del género como Resident Evil y Silent Hill. Es un juego creado en el 92 para PC, y la historia se desarrolla en la mansión de Arsetto, en 1920. Los jugadores investigan la extraña muerte del dueño Jeremy Harwood. Pueden elegir entre Emily Harwood, su sobrina, o Edward Carnby, un detective. Aquí la historia se mantiene intacta independientemente del personaje que elijamos. Mientras exploramos la mansión deberemos descubrir los oscuros secretos, nos toparemos con criaturas sobrenaturales y debemos resolver los acertijos para descubrir la verdad detrás de la mansión. Alone in the Dark no solo fue uno de los primeros juegos de survival horror, sino que también fue de los primeros en utilizar gráficos poligonales para crear un mundo tridimensional, lo que lo convirtió en un pionero en los videojuegos. Desafortunadamente este juego ha envejecido muy mal, ya que por mucho ha sido superada por otras sagas del survival horror. Sin embargo, esto no le quita para nada todo el mérito que ha aportado a la historia de los videojuegos. Y hasta aquí la lista, ¿Qué te ha parecido? Si crees que ha faltado algún otro juego, déjalo en los comentarios. Si quieres ver más contenido como este, pásate por el top de los mejores juegos de terror de la historia que te dejo por aquí. Ah, y por cierto, no olvides suscribirte y déjanos tu like. Nos vemos en un próximo video, un saludo y bye.